Hola a todos amigos, mi nombre es Marty, transmitiendo de Lucha Holanda con una triste, triste noticia como si no tuviéramos ya suficientes en este 2020 y es que a través del portal TMZ se ha reportado que se ha encontrado el cuerpo sin vida de Chad Gaspard ex superestrella de WWE, ex miembro de Crime Time junto a JTG las autoridades han confirmado que han encontrado el cuerpo sin vida de Chad Gaspard las autoridades de Venice Beach, California para quien no haya seguido la noticia de cerca el domingo pasado Chad Gaspard se encontraba nadando junto a su hijo en Venice Beach, California posteriormente la situación se complica, llegan socorristas Chad Gaspard pide que le den mayor prioridad a su hijo de 10 años en eso se pierde contacto visual con Chad Gaspard y no se encontró, se declaró desaparecido la búsqueda comenzó, fue lunes, fue martes hasta que empezaron a salir notas donde se decía, se comentaba que la búsqueda había sido finalizada había sido terminada la mañana de este miércoles, les vuelvo a repetir el cuerpo de Chad Gaspard ha sido encontrado sin vida de manera oficial ya lo han identificado como Chad Gaspard este ha sido otro golpe fuerte del año 2020 uno más a la lista no me queda más que extenderle mis condolencias a la familia de Chad Gaspard y a todos los fanáticos Chad formó parte de la infancia de muchísimos de nosotros fanáticos de la WWE quien me lo vio por Televisa o por TV Aztecas en equipo con JTG y bueno, yo me encontraba editando el video de AW que les había prometido para el día de hoy lo seguiré editando espero que no salga tan tarde el día de hoy mientras tanto me despido mi nombre es Marty y nos vemos en la próxima adiós